Tres enfermeras, tres médicos, una psicóloga y dos odontólogos son el personal médico con el que cuentan los 6.606 reclusos de la cárcel de Villahermosa. Estar en este centro penitenciario puede ser, parafreciando a Gabriel García Márquez, el preludio de una muerte anunciada. Así parece ser el caso que a continuación presentamos. Tengo mi hijo acá interno en el patio 9, lo mordió un roedor en el pie izquierdo, en uno de los dedos inferiores. Él necesita que por favor me lo saquen al médico porque la mordedura de las ratas trae consecuencias y yo hasta donde averigüe con los médicos, hay que aplicarle 20 inyecciones en el ombligo. Según pudimos hablar con miembros del INPEC que pidieron la reserva de su identidad, no hay medicamentos para este caso. Esta madre de familia, como muchas, pide atención. Soy madre cabeza de hogar, mi hijo está aquí por porte ilegal de arma, está condenado a 6 años, pero mi hijo nunca tuvo una hoja de vida, ni fue un hombre de bandas o alguna cosa. Y como madre yo le suplico al Estado por las demás madres y especialmente por mi hijo en este momento porque que es sin empleo, fui señalada porque mi hijo cayó a este sitio y aún me señala la sociedad. Entonces yo pido por favor que haya colaboración para que tengan una atención, no solamente en el médico. Los funcionarios del INPEC han denunciado en estas protestas las problemáticas que afectan su trabajo, como el exceso de horas laborales, las cuales superan las 12 horas de jornada. Pero asimismo, los familiares denuncian los abusos que hay. La hora de la entrada de la comida no sea tan restringida a los días de aseo porque muchas veces no contamos con los recursos. Los internos pasan una alimentación muy deprimente, la dejan ahí destapada, la ve uno llena de moscos. La situación es muy triste para la salud, para ellos, no solamente para mi hijo, es para todos los internos. En las afueras de la cárcel son muchas las quejas y reclamos de las madres que esperan ingresar a ver a sus hijos. Sin embargo, el temor a que algo le suceda a ellos las hace callar. Claudia Patricia Lozano así lo confirma. Espero que a mi hijo no me le pase nada por haberme atrevido a hablar por esos micrófonos, ni a él ni a ninguno de mis seres queridos. Yo lo hago públicamente y espero que tengan respeto por él y haya respeto, no haya nada de restricciones en cuestión de los pasillos ni en nada del patio.